El respaldo proporcionado ha sido fundamental para mejorar las condiciones de trabajo de los agricultores locales, permitiéndoles fortalecer sus operaciones agrícolas y garantizar la seguridad alimentaria en la región. Va a llegar a haber un programa que impacta en este momento 39 organizaciones en 19 municipios y seguridad alimentaria, 35 municipios y 148 organizaciones, después de una convocatoria de alrededor de 600 postulados que tuvimos y estos 148 se beneficiaron discriminados en mujer rural, adulto mayor, población en condiciones de capacidad, pequeños productores campesinos, población afrodescendiente, víctimas del conflicto armado por sentencia, entre otras más. Los insumos proporcionados, así como la maquinaria entregada, han marcado una diferencia significativa en la productividad y calidad de los cultivos, brindando oportunidades para un desarrollo sostenible en el ámbito agrícola. La entrega de Valle Agro, insumos, maquinaria y gran cantidad de beneficios que oscila entre los 6 millones de pesos para cada beneficiario, 67 beneficiarios que hoy del municipio de Trujillo reciben este gran beneficio. Veo el proyecto muy bueno porque esto es algo que impulsa mucho al campo, algo que le hace falta, algo que lo impulse, algo que motive a salir adelante. Este proyecto se consigue con base en la gestión que hace el señor alcalde ante la señora gobernadora y ante la Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del departamento, donde se están beneficiando alrededor de 68 productores de plátano y alrededor de unas 90 familias con el proyecto de seguridad alimentaria que hace las convocatorias de la Secretaría de Agricultura. Me parece muy bueno para el beneficio de mi finca, para echarle al platanito, para administrar todo muy bien y bueno pues gracias a Dios nos resultó este proyectico, o un proyectico no, un proyectote porque está muy bueno. Me llegó como un regalo de Dios, realmente lo necesitaba, no tenía recursos económicos para abonar el planta, no lo estábamos sacando así, yo sé que ahora nos va a crecer y nos va a dar mayor rentabilidad. Este proyecto es parte de una serie de iniciativas lideradas por Valle Agro y Seguridad Alimentaria que buscan empoderar a los productores locales y promover la autosuficiencia alimentaria en las comunidades rurales del Valle del Cauca. Gracias. 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 Gracias.